A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Justicia pide la periodista Katia Ospino por la muerte de su hermano Alexander Ospino, quien fue embestido por un vehículo la noche del domingo cuando se desplazaba en una motocicleta por el barrio Primero de Mayo de Valledupar. El carro no se detiene, el carro sigue andando alrededor de 30 metros. Él iba conduciendo con la moto y mi hermano debajo. Mi hermano terminó reposando en un bordillo de la calle, doloroso porque no se detuvo, siguió con él debajo. Y pues aparte de esto, se dio el tiempo de quedarse dentro de la camioneta, llamar y pedir auxilio para que los recogieran en otra camioneta. Esta persona huye en otra camioneta, todo esto quedó evidenciado en videos que nosotros tenemos en nuestro poder. El vehículo que cobró la vida de mi hermano fue incautado la misma noche porque el victimario lo dejó ahí y fue llevado a un parqueadero de la ciudad. Tenemos información temprana de que al parecer anoche donde está ese vehículo incautado, entraron algún ladrón o alguna persona al parecer como para abrirlo y sacar lo que hay dentro del vehículo. No nos consta, pero es la información que tenemos. La persona, como entró en horas de la madrugada de este parqueadero, fue herido por el celador del parqueadero. Estamos esperando también que las autoridades tomen cartas en el asunto porque si está involucrado en esto, pues también ha de responder en frente a la situación. Momentos de angustia vivió el acordonero Álvaro López tras sufrir un atentado cuando dormía en su vivienda en el municipio de La Paz, Cesar. Por fortuna, el rey de Reyes salió ileso. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra cinco concejales de Chimichagua por presunta responsabilidad en utilización de sede del Consejo para celebrar el cumpleaños de la concejal Roselvira Palomino Piñérez, hecho ocurrido el 30 de agosto del 2022. Hasta un centro hospitalario fue trasladado Jason Martínez, más conocido como Sparky, tras recibir una descarga eléctrica presuntamente cuando robaba cables en el barrio Maregua de Valledupar. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el concejal de San Diego, Armando Arzuaga Rubio, quien no habría publicado de manera oportuna información contractual en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP. Las autoridades se encuentran investigando el asesinato a sangre fría de Janice Viviana Ramírez Sandoval. La mujer se encontraba en su negocio de fritos en el barrio 450 años cuando sujetos armados la ultimaron de un tiro en el rostro. Con este homicidio en la capital del Cesar, cinco mujeres han sido asesinadas en lo corrido de este 2023. Para obtener la adjudicación de ese tramo, del tramo Ocaña-Gamarra, presuntamente se pagaron a congresistas, políticos, empresarios, particulares, contratistas y funcionarios de la ANI un monto, un soborno, por un monto superior a los 53 mil millones de pesos. La Fiscalía General de la Nación formulará cargos al exalcalde de Gamarra, Gabriel Giraldo Escudero, y a su hermano, Elí Giraldo, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, según el ente acusador por escándalo de Odebrecht. Al exalcalde de Gamarra, Cesar, Gabriel Alberto Giraldo Escudero, y su hermano, Jaime Elí Giraldo Escudero, por su intervención en la compañía Midasaz para el pago de los sobornos. En ataque sicarial en el corregimiento Medialuna, jurisdicción del municipio de San Diego Cesar, fue asesinado Alexander Alcenda, quien departía en un establecimiento nocturno. En este suceso resultaron heridos Urbernel Cárdenas, ropero de 41 años, y José Saúl Coronel, de 59 años. ¡Gracias!